Chequen nada más, aquí tenemos la playa y ahí está nuestra cabaña que rentamos. ¿Te gustó? La verdad es que está muy a gusto. Y casi no teníamos vecinos. Excepto unos cochinos que dejaron unas bolsas ahí. Esas no son nuestras. Al ratito las vamos a levantar. Pero mira ella disfrutando.